¿Qué tal? Buenas noches. Hoy vamos a ver esta segunda clase, si esta segunda parte del seminario. Bien, antes que nada déjenme comentarles que aquí, en esta dirección, ah, me cambié de izquierda o derecha, se encuentra, bien, lo que es el chat, ¿sí? Si entran aquí, aquí, van a poder entrar al chat, ¿sí? Dentro de ese chat, bien, voy a estar contestando las preguntas una vez terminado el seminario. Bien, bueno, hoy vamos a ver esta segunda parte, ¿sí? De lo que es el seminario. Hoy, por suerte, vamos a tener tiempo, digamos, para lo que es la parte práctica, ¿sí? Y luego vamos a tener un tiempo para lo que son las conclusiones, ¿bien? Bueno, vamos a arrancar con el primero, ¿sí? De los temas que teníamos, que era esto cuando nosotros nos conectamos a algún access point, ¿sí? Que no, a ver, esos access points abiertos, a ver, o sea, si con el seminario tenemos que saber, ¿sí? Y decir que una de las prácticas más comunes, ¿sí? Que a veces no suceden, ¿qué hacemos a propósito? Es decir, ¡uy! Resulta que hay una P abierta, así que le voy a robar Wi-Fi al vecino y soy re bueno y soy re groso porque robo a access point al vecino y me conecto y me conecto y tuiteo, da, 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 y estoy teniendo un access point vecino. Obviamente access point sin clave, primer dato raro, o sea, no tiene clave. Cuidado. ¿Sí? Aunque muchas veces eso, como les comentaba, puede llegar a parecer inofensivo. En ciertas situaciones, ¿sí? Como lo que vamos a ver, nos puede llegar a salir el tiro por la culata, ¿sí? Y ser nosotros los engañados, ¿bien? Lo que puede llegar a pasar es que eso en verdad sea una trampa, sea una trampa cazabobos. Tal vez no solo para lo que es el, no solo quien tiene el access point, ¿sí? Sino también quien se haya conectado a ese access point, ¿sí? Porque puede ser que tal vez quien te está ofreciendo el access point esté mal configurado, pero alguna otra persona que se haya conectado a ese access point, sí, realiza algún tipo de ataque. ¿Bien? Entonces la verdad que puede parecer muy inocente, muy inocente, pero muchas veces no lo es. ¿Bien? Vamos a conectarnos, ¿sí? Vamos a abrir una máquina virtual Windows, ¿sí? Y vamos a simular lo que es el acceso a Facebook. ¿Bien? Acceso a Facebook común y corriente. Sí, estamos aquí. Déjenme iniciar la compartición de pantalla. ¿Ven? Así ven toda la pantalla. Perfecto. Bueno. Como les comentaba, ¿sí? Acá tienen una pantalla en la que aparece, sí, una máquina virtual de Windows. ¿Sí? Tranquilo. Agarro. Esto de aquí. Vamos a volver a conectarnos. Access. Bien. Les comentaba. Así que aquí ingresamos, ¿sí? A ver. Un de los típicos ejemplos es que nos llega algún link, ¿sí? Algún mail diciendo, no, que va a cerrar Facebook, que Facebook va a cerrar, que ingresá tu Facebook a partir de algún tipo de enlace directo, ¿sí? Algún link que nos llega dentro de ese, generalmente, aparece a través de algún tipo de mail, ¿sí? Entonces nos llega un enlace, ¿sí? Con la dirección, ¿sí? Que nos dice www.facebook.com. Entonces nosotros hacemos click, ¿sí? Dentro de ese link, porque nosotros miramos la URL del mail, ¿sí? Y la URL de ese mail dice www.http.com. Entonces nos ingresamos ahí y lo que puede llegar a suceder es lo siguiente, ¿sí? Déjenme mostrarles este ejemplo, ¿sí? Nosotros hacemos click, ¿sí? Automáticamente nos escriben la pantalla, ¿sí? Facebook.com. Ahí queremos ingresar. Vamos a un segundito. A ver, ¿se desconfigura internet acá? Pareciera ser, ¿no? A ver, parece que sí. Un segundito y ya lo solucionamos. Parece que me acabo de quedar sin internet en esta máquina virtual. Un segundito y ya lo solucionamos, ¿sí? Nada, les pregunto, ¿se ve bien? ¿Se va escuchando bien el seminario? Les preguntaría a la gente que está en el chat. Un segundito, ¿eh? Ya arreglamos esto. Ya estamos, ¿eh? Un momentito. Se me activó el DHCP en una de las placas. No sé por qué. Así que aguardo un segundito que me vuelvo a conectar. Justo recién antes de iniciar el seminario, ¿sí? Un minutito, le conecto y ya está. Perfecto. Esperen que les vuelvo a compartir la pantalla. Sí, así van viendo. A ver si llegamos. Perfecto. Habemos internet nuevamente, ¿sí? Bueno, vamos a ahora sí entonces a ingresar nuevamente aquí, a Facebook. A ver si ahora podemos. Entonces nos habíamos quedado, ¿sí? Y hacíamos clic en el hipervínculo, ¿sí? Y nos estaba llevando a Facebook. Ahí se actualiza tu navegador. Perfecto. Entonces ingresamos a Facebook. Yo voy a poner una contraseña falsa, ¿sí? Voy a generar un error. Bien. ¿Sí? Vamos a ponerle, como vi hoy en un seminario de Chema Alonso en la ecoparty, vamos a ponerle tonto del, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Contraseña, ¿sí? Por favor no pongan esa contraseña, ¿sí? Pero la idea es que ustedes vean, ¿sí? Que les pongo que sí. Obviamente me va a fallar, ¿sí? Me va a rebotar el acceso. Bien. ¿Sí? Acá como pueden ver, me acaba de rebotar. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucedió? Aparentemente no sucedió absolutamente nada. ¿Sí? No hubo ningún error, no hubo nada raro. ¿Sí? Es como que simplemente accedimos, nos rebotó la contraseña. Bueno. ¿Qué es lo que pasó por atrás? Por lo que pasó por atrás es lo siguiente. ¿Sí? No vamos a hablar respecto de lo que es mailing the mail, ¿sí? Y una batallón de cosas porque ya hablamos en el seminario pasado. Pero alguien, ¿sí? Parado en el medio, ¿bien? Me pudo llegar a haber enviado algún mail, ¿sí? Snifiando algo de mi tráfico, ¿sí? Mi dirección de mail en algún momento o mismo quien maneja el access point pudo haber snifiado, visto algo de mi tráfico, haber tomado mi dirección de mail y haberme enviado un mail. Van a notar una sutil diferencia, ¿sí? En lo que es la dirección URL, ¿sí? La dirección URL de Facebook, ¿sí? Que es muy sutil la diferencia. Pero, fíjense lo siguiente. Cuando yo ingresé a Facebook, ¿sí? Que hice clic en el hipervínculo, este hipervínculo que me vino sin, aparentemente sin ningún, sin ninguna idea dañina, ¿sí? Fíjense cuando yo ingresé, es un pequeño detalle, pero puse www.facebook.com. Observen lo siguiente. No es Facebook con doble O, es Facebook con doble cero, ¿sí? Entonces esto, en un golpe de vista que puede parecer muy trivial, ¿sí? O sea, uno no se da cuenta, pero está ingresando a una página que automáticamente genere yo, ¿sí? Automáticamente genere yo. ¿Y cómo le hago para que esta página apunte a un lado? Bueno, porque yo también tengo mis DNS corriendo, ¿sí? Entonces, yo lo único que te di fue el access point, ¿bien? Dentro del access point, yo configuré que en el momento que solicitas la dirección IP, te di unos DNS que yo te estoy dando a propósito, ¿sí? Y en esos DNS acabé de configurar que esa Facebook, o sea, face belarga doble cero k.com, no apunten a una página, sino que apunten a un servidor interno mío de la red, ¿sí? O sea, estás apuntando a una dirección IP de la subred 192, 161, 192, 168, 1, algo, ¿sí? ¿Y por qué apuntas ahí? Porque yo te estoy dando los DNS, ¿sí? Porque yo te estoy diciendo que apuntes ahí, ¿bien? Entonces, eso, ese lugar al cual vos estás apuntando, ese servidor web al cual vos estás apuntando, es un servidor web que yo especialmente preparé. ¿Sí? Ese servidor web que yo especialmente preparé tiene la siguiente información. Ese web, fíjate que lo que hace es que poner, cuando vos pones tu usuario, ¿sí? Y tu contraseña, ¿bien? Dentro de Facebook, ¿sí? Lo que acaba de suceder es que yo guardo el email y guardo la contraseña, ¿sí? Bueno, después guardo también, bueno, idioma, ¿sí? También guardo el navegador en el cual te conectaste, etcétera. Pero guardo estos datos muy importantes, ¿sí? Ahora, seamos sinceros, hay mucha gente, ¿sí? Que no coloca, no usa varias contraseñas para lo que es el, para distintos cosas, ¿sí? Utiliza la misma contraseña siempre, ¿sí? Entonces, muchas veces esa misma contraseña puede ser tal vez la contraseña de acceso al Home Banking, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando a ustedes le dicen respecto que, te juro que no entra a Facebook, si ese era el primer tópico que íbamos a tratar hoy, ¿sí? El, te juro que no entré a Facebook, ¿sí? Entonces, como ustedes les están diciendo, te juro que no entra a Facebook, pero te juro que no entra a Facebook, tal vez la persona esa realmente se cree que no entra a Facebook. Pero en verdad entró a otro lugar, ¿sí? Que decía Facebook, ¿sí? El hecho de que en tu, en el, en la dirección de email, ¿sí? Ahora les voy a mostrar, les aparezca, ¿sí? Una cosa como http, dos puntos, barra, barra, no sé, www.facebook.com, ¿sí? Subrayado en azul, no implica, ¿sí? No implica que estén entrando a Facebook, ¿sí? Bien. Ahora, ¿sí? Esa es una primera opción, ¿bien? Yo les digo, el hecho de poner doble cero en el lugar de Facebook, no, a ver, no toda la gente se da cuenta, ¿sí? Ustedes pueden estar despertando atención, pero el usuario común o el usuario promedio, ¿sí? No, no se da cuenta de esto, ¿bien? No se va a dar cuenta de esto, ¿sí? Ese es el inconveniente. Entonces, primer tema que estamos, que habíamos dicho que íbamos a tratar hoy, ¿sí? El hecho de conectarse, ¿sí? El hecho de agarrar y decir, bueno, nos conectamos a un access point, ¿sí? Libre, ¿sí? El access point libre, todo perfecto, todo muy bonito, pero no, no, no está nada bien, ¿sí? Porque, de hecho, yo controlo el access point, yo controlo la dirección IP del access point, yo controlo los DNS que te va a estar dando el access point, y puedo darte un DNS interno, ¿sí? Un DNS que tengo levantado yo en mi red interna, así la configuración de DNS se ve durante el curso de redes libres, ¿bien? Entonces, yo te puedo estar dando un DNS, ¿sí? Una dirección de DNS interno en mi red, y esa dirección de DNS interno te está redireccionando a otro equipo también interno dentro de la red, ¿sí? Ese es el problema, ¿bien? Entonces, tenemos un primer punto en el cual el hecho este de conectarse a un access point y decir, no, 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 te juro que entré a Facebook, yo te juro que entré a Facebook. No, bueno, sí, tal vez vos creés que entraste a Facebook, pero en verdad no estás entrando a Facebook, ¿sí? Y el hecho de poner doble O y poner doble cero hace que pase muy desapercibido ante el usuario común. ¿Bien? Bueno, vamos con el otro tema, ¿sí? Porque hay otro tema, yo había puesto otro tema ahí, ¿sí? Primero, era el, me conecté a este Wi-Fi, ¿sí? Estaba abierto. El problema es que se conecta quien controla ese Wi-Fi. Y quien está controlando ese Wi-Fi te puede mandar la información que él quiera y mandarte la página que él quiera. Y este es un ejemplo más suave, ¿sí? Hay otros ejemplos en los cuales los pueden mandar a una página, ¿sí? En la cual están inyectando, le están inyectando ustedes Javascript, ¿sí? Y los pueden obligar a hacer cosas que no quieren, ¿sí? Les pueden robar las cookies, les pueden robar un montón de cosas, ¿bien? ¿Sí? Entonces, el punto número dos que íbamos a ver era decir, bueno, te juro que entré a Facebook. Dicen, te juro que entré a Facebook. Bueno, sí, puede ser que hayas pensado que estabas entrando a Facebook, pero es Facebook con doble O. Ahora viene el tercer punto, ¿sí? Que vimos, que es cuando nos juran y nos perjuran y nos prometen y nos recontraprometen y nos dicen que, como nosotros dijimos, che, ojo, porque el mail que te llega, poné el cursor arriba del mail y fíjate que abajo te diga Facebook y no te diga con doble O. Ah, tenés razón, loco, qué buena idea. Sí, sí, bueno, listo, la próxima vez me voy a tener cuenta de eso, listo. Entonces, se van re seguros, re tranquilos, pensando que con eso está bien, pero se vuelven a conectar a un access point que se encuentra abierto. Y hay un problema, el problema a veces no es el hecho de que no se den cuenta, el hecho de que se está conectando a un access point que puede estar conectado cualquiera, si eso es tierra de nadie, es el lejano, es más o menos, ¿bien? Pero el usuario inteligente dice, ah, me acaba de llegar un mail, yo me voy a fijar y me voy a fijar que diga Facebook y que se fija con doble O y apoya el cursor arriba y le dice Facebook correctamente. Hay un problema, el usuario te va a decir, no, pero te juro que esta vez me fijé que fuera Facebook de verdad, le va a decir sugerente. Hay un problema. Bueno, vamos a entrar nuevamente al servidor DNS con el que yo le envié. Este es el servidor DNS que yo le envié al cliente, que yo le configure mediante DHCP a la víctima. Y entro a mi servidor DNS, entro, name.conf local, les repito, configuración de servidores DNS se ve durante el curso de redes de la academia. No me quiero parar a explicar esto. Habilito la zona de Facebook. Acabo de reiniciar. Voy a habilitar dentro de mi Apache, configuración de Apache también se ve durante el curso de redes Linux. Voy a habilitar el virtual host www.facebook.com. Hacemos el restart correspondiente o reload, como prefieran. Yo voy a hacer restart. Perfecto. Bueno, a ver. Acá acabamos de configurar en el servidor DNS que yo le envié a la víctima, acabo de configurar la zona de Facebook. ¿Qué es lo que va a hacer la víctima? Fíjense. Está aquí dentro y dice, ah, me quisiste engañar. No, no, entro a facebook.com. Ahí acaba de entrar a facebook.com. Va a poner su usuario y su contraseña. Dice, ajá, estoy para atrás y la contraseña, no sé, pongámosle 2119, ¿sí? Que es la hora de este momento. ¿Sí? Vamos a poner la hora que figura. Ah, no tengo la hora. Bueno, 2119. ¿Sí? 999, no sé, lo que quieras. De contraseña. 2119 y 9 tres veces más. Iniciar sesión. ¿Sí? Fíjense lo que va a suceder. Se cuelga. ¿Sí? Y dice, no, no, pero, ¿cómo puede ser que se cuelgue? ¿Sí? Ah, me rebotó la contraseña. Voy a poner otra vez. A ver, capaz que se... Voy a poner la contraseña. A ver. Es estoy para atrás. ¿Sí? Arroba. No me agarrás. Punto com. Y voy a poner el nombre de la primera persona que esté en el chat en este momento. Que es Adrabenche. No, mentira. Vamos a ponerle al guión bajo. ¿Sí? Como contraseña. ¿Sí? No, no. Ahí acaban de poner en el chat Facebook con doble C otra vez. No, fíjense que tengo Facebook con doble O. ¿Sí? Y vamos a ingresar otra vez. ¿Sí? La modifiqué. ¿Sí? La había puesto Facebook con doble O. Borré Facebook con doble Cero y puse Facebook con doble O otra. ¿Sí? Como corresponde. Esperen que está yendo el botón. Ahí está. Vamos a poner Iniciar Sesión. ¿Sí? ¿Qué puse? ¿Facebook con doble O otra vez? ¿Le puse doble C? Ah, vamos a ponerle entonces el doble O. Perdón. No, no. Pensé que lo había borrado y que había quedado. Vamos a ponerlo otra vez. Facebook doble O. Ahí está. ¿Sí? Entonces, vamos a poner nuevamente. Ah, esperen. Tengo que cerrar el navegador y volverlo a abrir. Porque están los temporales y no va a volver a consultar de Ness. Ingreso al navegador nuevamente. ¿Sí? www.facebook.com Ahí estamos ingresando. Vamos a ponerle nuevamente. Estoy para atrás. ¿Sí? Y la contraseña es... Vamos a ponerle de nuevo. ¿Sí? 21, 19 y... 9, 9, 9. Inicia la sesión. ¿Sí? Fíjense que se queda. Y acá la persona puede decir... Mmm, qué raro. Che que se quedó, ¿viste? Porque este Facebook que no anda. ¿Sí? A mí no me importa si se quedó o si no se le quedó. ¿Sí? Yo tranquilamente puedo hacer lo siguiente ahora. ¿Sí? Porque ya tengo lo que quería. Yo ya acabo de obtener su contraseña y ahora se los voy a mostrar. ¿Sí? Es más... Uy, esperen que acabo de bloquear la pantalla. Es más... Vamos a ponerle, yo qué sé, de nuevo como contraseña. Yo qué sé. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le va a querer iniciar sesión. ¿Sí? Se le va a colgar y colgar y colgar. Y hace igual. No anda, no anda, no anda. Una vez que... ¿Sí? Que se obtuvo la... La contraseña. Esta persona existe. Tal vez se desconecte. A mí no me interesa. Yo lo que voy a hacer dentro del... Del DNS. ¿Sí? Nuevamente. Dejen entrar al DNS. Ahora sí. Lo que voy a hacer es agarrar y volver a dejar los DNS como estaban. ¿Sí? Volver a sacar la zona. Ahora después les voy a mostrar, ¿sí? El archivo PHP, que era lo que hacía para que ustedes terminen de entender todo. ¿Sí? Déjenme volver a dejar todo como estaba. Pero como estoy con el muñon o no, bien. Y volvamos a comentar esto. Así que lo que va a suceder es esta persona. ¿Sí? Para que ustedes vean. ¿Bien? Al momento de querer ingresar a Facebook otra vez. Bueno, va a querer iniciar sesión nuevamente. ¿Sí? Ah, esperen que tengo que darle al reload. Ahí está. Ahí está. Bueno. Volvamos, ¿sí? A la pantalla de la víctima. ¿Sí? Y dentro de la víctima, fíjense lo que pasa. Va a querer entrar nuevamente. ¿Sí? ¿Sí? Se queda esperando, 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 esperando. Finalmente, el usuario va a desistir. Y fíjense esto. ¿Bien? O le rebota la contraseña o puede pasar lo siguiente. ¿Bien? Si la persona simplemente cierra, vuelve a abrir su navegador. Y ahí tendría que poder entrar si es que no está callada la consulta de DNX. ¿Sí? No. Por suerte está bien. Ahí está. ¿Ven? Ahí fíjense que pude ingresar a otro Facebook. Si el Facebook tiene un poco más de estilo original. Si el video, etc. ¿Bien? Bueno. ¿Qué es lo que pasó? ¿Sí? Fíjense que ahora acabamos de entrar al Facebook original. Si el Facebook real de esta persona. ¿Sí? Voy a volver a buscar el archivo de contraseñas. ¿Sí? cat.tmp.blog.txt. Vamos a hacer un grep en password. ¿Sí? El grep es mail password. Vamos a hacer así me trae los dos datos. Y fíjense que está password o password. Ahí está. ¿Ven? El primero que puse. Después el segundo. El tercero. Y después todos los intentos con este password. ¿Bien? O sea, yo a pesar. ¿Sí? Y esta vez no fue un. O sea, en verdad fue un fake. ¿Sí? Porque no es la página de. De. De Facebook. ¿Sí? Pero. Bien. Lo que sucedió. Fíjense que ahora entró al. Al Facebook de verdad. ¿Sí? Fíjense que acá acabó de entrar al Facebook real. ¿Sí? O sea, puso Facebook en serio. Le hizo clic en serio. Pero igualmente. Igualmente. Ingresó. ¿Sí? A un lugar. Donde yo quería que ingresara. ¿Sí? ¿Por qué se da esto? Esto siempre volvemos a lo mismo. Estos son solamente dos ejemplos. Hay infinidad de ejemplos. Infinidad de. De alternativas. A este tipo de ataques. ¿Sí? Simplemente fueron dos ejemplos. Nada más. Bien. Estos. Ahora. El peligro. A veces. Bueno. Sí es que le manden una URL fake. O ese tipo de cosas. Sí. También hay peligrosos. Pero el peligro es. Estarse conectando a un access point. Así como lo hicieron Facebook. Le pueden hacer. Con el ICBC. Con el HSBC. Con el Citibank. Con el Banco Francés. Con un montón de lugares. ¿Sí? Pueden hacer phishing con un montón de lugares a los que ustedes acceden. Entonces. Cuando estén accediendo. En un access point. Que queda abierto. Tengan mucho cuidado. Porque después. O sea. Primero que no saben quién maneja ese access point. Lo que puede hacer con la información del que maneja ese access point. Es una trampa casa bobo. Y si llegó alguien sin querer dejarlo configurado mal. Puede haber otra persona conectada. Haciendo un ataque como los ataques que vimos durante el seminario de pasado. ¿Sí? El de cafeínstec. ¿Bien? Como. ¿Sí? Todas las alternativas que tenemos respecto de los men in the middle. ¿Sí? Usando DHCP. ¿Sí? Usando lettercap. ¿Bien? Las alternativas que habíamos visto durante el seminario de cafeínstec. ¿Bien? Entonces el peligro fundamental. A veces no es tanto el fake de la URL. Porque al fin y al cabo ustedes se pueden dar cuenta de un montón de cosas. Se pueden dar cuenta si tenía feo con doble O. Se pueden dar cuenta si tenía el candadito. ¿Sí? Si estaban accediendo mediante HTTPS. ¿Sí? O sea, hay un montón de maneras de darse cuenta. Si están accediendo realmente a un lugar o no. Cuando sean por HTTPS, fíjense que el certificado sea realmente. ¿Sí? Eso, bueno, es justamente para cifrar la información y para que no le pasen este tipo de cosas. ¿Bien? Hay alternativas. Hay opciones para evadir esto. Si ustedes se conecten mediante VPN. ¿Sí? Que mediante una VPN se conecten a un sitio seguro. Puede ser a su casa. Dejen un servidor levantado en su casa. ¿Sí? A ver, hay hoy por hoy en DigitalOcean hay servidores en Linux que se los dan gratis. 256 mebas Linux gratis. A ver, para hacer proxy es suficiente y necesario. O sea, no, ya está, listo. O sea, es un proxy. Se conectan ahí por VPN y de ahí sale en Internet. ¿Sí? Por lo menos para hacer movimiento crítico de información y información sensible. Si utilicen un salto más, aseguricen ese salto. ¿Sí? Entonces, como les decía, a veces el peligro no es solamente el hecho de que les manden un fake o una URL. El peligro es que se están conectando, ¿sí? A un lugar donde no tienen idea de quién lo está manejando o qué es lo que está haciendo. Pueden usar Tor, también. ¿Sí? Son alternativas que vimos durante el seminario de Café y Cé. ¿Bien? Pero ustedes, créanme, que le van a seguir jurando y perjurando que no se conecta, que se fijaron que Facebook estuviera correctamente. Yo no sé si sigue estando gratis. Ahí me pusieron en el chat. Es digitalocean.com. Hasta en ese tiempo había un gratis 256 megas, ¿sí? Una VPS de 256 megas de RAM. ¿Sí? O sea, mínimo. Lo mínimo indispensable para hacer unas pruebas desde afuera y ese tipo de cosas. Bueno. Tipo, cuando ustedes necesitan un host afuera de su red para probar. Quienes necesitan, si saben, si no, voy a ver que resuelve y le tiran desde afuera. Bueno. Esta es una buena opción. Bien. Moralejas siempre le van a jurar y perjurar que entraron a Facebook y que se fijaron de todo. ¿Sí? ¿Qué se le va a hacer? Uno puede prevenir, pero hay cosas que son imposibles, ¿no? Bueno. A ver. Les voy a mostrar un poquito lo que estaba en el backstage, ¿sí? Lo que estaba tras las cortinas. ¿Sí? Para que ustedes vean un poquito. Y aparte sé que tienen ganas de ver eso. Díganme la verdad. Sé que tienen ganas de ver eso. Primero, tenía configurado el Vine, ¿sí? Había dos zonas aquí que eran Facebook con doble cero y Facebook con doble O. ¿Sí? Cada una de esas zonas. ¿Sí? La parte del W, W, W me apunta, pero en que modifico un poquito la ventana. Ahí. Les decía. La parte del W, 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 W. Esperen que tiro de nuevo. ¿Sí? Lo llevaba a la 192.168.1.2. ¿Sí? Que es esta misma máquina. El ITH0 de esta máquina. ¿Sí? Y esta máquina a su vez dentro de la 1.2. Para W, 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 W. Tenía levantado un Apache. ¿Sí? Repito. Configuración de Apache y de Vine. Lo vemos durante el curso de RedHip. ¿Sí? Dentro de Apache. ¿Sí? Dentro de sites available. ¿Sí? Estaban Facebook con doble cero y Facebook con doble O. ¿Sí? El root directory. ¿Sí? De estos. Sí. El document root, perdón. No root directory. El document root de esto era barra data, barra facebook.com. Y abría el index.html. Sigue entrando aquí. Bien. En el index.html era un index que tenía una modificación muy interesante. Sí. El index.html es un index bajado del de Facebook. Es el mismo de Facebook, pero con una pequeña modificación. ¿Sí? El action. ¿Sí? El botón, sí, el action, ustedes le dan al botón, buscaba un archivo login.php. En el Facebook original, ustedes van a ir a buscar el http, dos puntos, barra, barra, www.facebook.com, perdón, https, dos puntos, barra, barra, www.facebook.com, barra, login.php. Acá está buscando login.php, pero local. En máquina. ¿Se entiende? Abro el login.php local de mi máquina. ¿Y qué hay adentro del login.php local de mi máquina? Y acá está el truco. ¿Sí? Primero, que una vez validado, los van a llevar a HTTPS. O sea, lo que ustedes escriban acá se lo van a escupir a https, dos punto, barra, barra, facebook.com, login.php. Yo no lo mostré porque yo no les pienso mostrar la contraseña de mi Facebook en un seminario. Pero si ustedes colocan su usuario, promenlo en su casa. Si ustedes colocan su usuario en su contraseña real, van a terminar accediendo a Facebook. Lo cual es aún, o sea, para lo que es Facebook con doble cero, ¿eh? Para lo que es Facebook con doble o, no. Ahí se les va a colgar. ¿Sí? Porque lo que hace es entrar en un loop. Todo el tiempo quieren entrar a Facebook. Facebook lo apunta a la 1, 2. 1, 2 lo apunta a Facebook, que es la 1, 2, que apunta a Facebook, que es la 1, 2, que apunta, ¿sí? Entran en un loop. ¿Bien? Por lo tanto, lo tienen que cortar enseguida porque el archivo de logs les va a generar un montón de líneas, ¿sí? Pero les va a mostrar la contraseña. Busquen la contraseña que está dentro de ese archivo. Pero para Facebook, para este fake, que era con doble cero, el hecho de poner esta línea los va a llevar hacia el Facebook original. Y eso es aún peor porque se van a ver lo guiado. O sea, no van a sospechar para nada. O sea, ni siquiera se les va a colgar cuando hacen el fake, ¿sí? Porque los lleva a Facebook real, ¿sí? Y acá es un poquito de PHP, ¿sí? Un objeto handle, ¿sí? Que abren un puntero, un file script, un archivo, ¿sí? Y por cada línea que hacen el post, ¿sí? Porque ustedes hacen un post. A ver, son métodos de HTML, ¿sí? Ustedes cuando postean hacia la página del usuario, por cada línea del post, en el post van todas estas líneas. Mira. Estas líneas que yo les mostré, ¿sí? Estas son todas las líneas que van en el post de Facebook, ¿sí? ¿Hay otra forma de ver esto? Sí, hay otra forma de ver esto. Y se vio durante el seminario de Café Insects. Hacen un ataque del tipo Manning the Middle. ¿Bien? Entonces, cuando hacen el post, ¿sí? Por cada línea, ¿sí? Bien. Le va a escribir la variable, ¿sí? Porque en el post está escupiendo la variable, ¿sí? Variable, ¿sí? Y igual. Y el valor. Y hacen un retorno de carro y un enter. ¿Sí? Esa es la manera en la cual va escribiendo cada uno de los lugares. Al final va a escribir una línea vacía. Perdón. Escribe una línea vacía y, por último, cierra el handle. El handle cual era el file descriptor que había abierto acá. Cierra y listo. Eso hace por cada vez que se envíe un post. ¿Se entiende? De esa manera es como yo recupero la contraseña. ¿Sí? Así de fácil, así de simple. ¿Bien? Es como yo recupero la contraseña, ¿sí? De la gente de Facebook. La verdad que es no, a ver, si es un fake y no se dieron cuenta al principio, ustedes van a seguir entrando, ¿sí? Y si no se dieron cuenta en el momento de hacer logueo, no se van a dar cuenta nunca más, ¿sí? Porque en el momento de loguearse, ustedes van a haber ingresado. Después sí la URL les va a aparecer como Facebook correctamente. Entonces, si ustedes no se dieron cuenta al principio del fake, no se van a dar cuenta nunca más. Si ustedes no sospecharon y no se preguntaron por qué no pudieron entrar a Facebook y no se les colgó, listo. O sea, ya está. Ya en ese momento el atacante tiene su contraseña. Listo. ¿Sí? Bien. Entonces, moraleja, moraleja. Les van a seguir jurando y les van a seguir recontraperjurando de que no entraron a Facebook, ¿sí? Bueno, vean que hay un montón de maneras de sacar el de Facebook. Se los aviso, joder, no sean novios celosos, no sean acosadores stalker, no hagan esto en su casa, no se lo hagan a sus novias porque falta de ética, falta de hombría, ¿sí? Y va totalmente, totalmente contrario a lo que estoy editando en este seminario. Se los aviso. Bueno. ¿Qué pasa? Vamos al paso siguiente, ¿sí? Algo de lo que no se habla mucho y de lo que no se tiene mucho en cuenta. Pero últimamente, la verdad que cuando después armé este seminario, me fijé y la verdad que pude notar que sí hay información respecto a esto. Sí, cada vez hay más porque, bueno, es la consecuencia. ¿Qué es el otro punto? ¿Qué pasa cuando se hicieron con material privado? Sí, que es el cuarto punto que íbamos a ver en esta clase. ¿Qué pasa cuando se hacen con material privado? ¿Qué pasa cuando se hicieron un fake, cuando robaron un video íntimo, cuando robaron una foto? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando se hicieron con ese material privado? Bueno. Lo que personalmente haría, porque estuve, o sea, investigando, leyendo, si no solamente acá, si no, ahora les voy a pasar, dentro de mi Twitter, esperen, dentro de mi Twitter, yo voy a tuitear, si quieren pueden buscarlo, ¿sí? Arroba Icaru del Abasto. Sí, si quieren me pueden seguir. Si no me quieren seguir, la verdad que no me ofenda, no se preocupen. Ni mi mamá me seguía, así que, bueno, está todo bien. Bueno, ahí adentro del Twitter, yo voy a tuitear una agrupación que se llama Con Voz en la Web, que trata mucho respecto a esto, respecto del bullying, respecto de, da contención cuando se hacen con material privado, los asesoran respecto de qué hacer. La verdad que ya tienen bastante clara, como decimos acá en Argentina, en la consecuencia de qué pasa cuando se hacen con material. No sé si alguno tiene un blog, lo quiere compartir. Ah, me olvidé de compartir la clase pasada, que lo voy a poner aquí, el blog de Chema Alonso, que es de donde saqué la parte de Dropbox, ¿sí? Y gran parte del seminario de la clase pasada. Les comentaba, bueno, yo voy a tuitear, sí, respecto, voy a tuitear la agrupación esta, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, la organización, lo que sea, que trata mucho, da muchos consejos y maneja tanto, no tanto la parte técnica, sino la parte más humana, ¿sí? Y a veces nos olvidamos también eso. Por eso la quería incluir acá, la parte humana. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa cuando de repente vemos que se hicieron con material privado? ¿Bien? Lo que personalmente se tiene que hacer primero, o sea, lo que digo y lo que yo recomiendo que hacer, por lo que investigues, tiene que hacer es bloquear a esa persona directamente. O sea, si ya ven y muestran el chantaje de, los quieren chantajear, directamente bloquea a la persona, no le contesten, bloqueen a la persona, cambian las contraseñas de todas las redes sociales donde tengan agregado a esta persona y no estén ustedes. Luego tienen que hacer la denuncia, ¿sí? O por lo menos denunciarlo en la red social en la que se encuentran. A ver. Lamentablemente, respecto a este tema, en mi país, en Argentina, recién acaba de salir una ley anti-bullying, ¿sí? Que pena al bullying y encuadra al bullying ya, ¿sí? A nivel legal. No sé si a nivel penal o a nivel civil. Me parece que lo trata a nivel penal el bullying. Bueno, que eso la verdad que tampoco se están de acuerdo, que está a nivel penal, piensan que si le hace un chico de 8 años o más, no importa. Esa es otra discusión aparte. Pero, por lo menos, hay legislación ya con respecto al bullying. Recién fue el año pasado que se planteó, ¿sí? Si acá ignoran en las comisarías de Argentina y está muerto mujeres por la violencia de género, imagínense lo que puede llegar a ser una comisaría, por lo menos hablo en Argentina, ¿eh? Tal vez en otro lugar del mundo realmente se considere, porque esto es algo muy serio y es realmente serio. Y ahora, no, no, no estoy hablando en chiste, estoy hablando muy en serio. Es algo realmente serio cuando se hacen con material privado suyo, ¿sí? Porque a nivel de la, bueno, cuando veamos las conclusiones van a ver por qué para mí es algo realmente crítico e importante. No les van a dar bolillas. Yo particularmente creo que no les van a dar. Hagan la denuncia. Igualmente la denuncia tiene que estar, se tiene que hacer con respecto a esto, pero yo qué sé, me voy a entender si ni siquiera dan bolillas en las comisarías de acá o en destacamentos de policía acá en Argentina, de cuando matan a una mujer a palos, imagínense lo que le van a decir. Si van a decir, alguien se quedó con un video mío porque chateé, ¿sí? En forma impúdica, ay, por Dios, impúdica, en frente de la webcam, ¿sí? Bueno, pero la denuncia tiene que estar, lo tienen que denunciar en la red social en la cual está esta persona, por lo menos para que no siga adelante, ¿sí? Como consejo, no paguen, no cedan ante la presión, ¿sí? Porque no sabemos si después de pagar esta persona va a borrar ese material. Ustedes capaz que están pagando, y están pagando completamente, como decimos acá, al puete, ¿sí? Hay una página, ¿sí? Para lo que es Gmail, ¿sí? Que se llama iGarante, que tiene peso legal, ¿sí? No sé si es alguien de España, acá. Pero por lo menos en España tenía peso legal, yo sé que tiene peso legal. Habría que asesorarse acá en Argentina, la verdad que no tuve tiempo, esto lo vi recién ayer, ¿sí? Mirando, a ver, me topé con esta página recién ayer. ¿Sí? La verdad que no la iba a agregar al seminario, pero me gustó, y por lo menos se las muestro. ¿Sí? Se llama iGarante, iGarante. ¿Sí? www.yGarante.com ¿Sí? Esto nos va a ayudar a una posterior denuncia de, esto nos puede llegar a ayudar a una posterior denuncia de chantaje. Porque, ¿cuál es el problema? Una vez que la persona se hace de material privado nuestro, una vez que la persona se hace de material privado nuestro, a ver, el típico ejemplo es Chat Roulette. Chat Roulette se muestran, ¿sí? De manera impúdica, ay, por Dios, impúdica, enfrente de la webcam, ¿sí? Y una vez que se mostraron de esa manera, la persona grabó la pantalla. Graba la pantalla, les devuelve un video de ustedes, ¿sí? Y les dice que quieren dinero, que les depositen en tal, 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 tal. ¿Sí? Y Garante, si tiene tanto el correo electrónico, todo tiene valor jurídico. Entonces, el mail que le están enviando, a ustedes va a tener valor jurídico. No sé si esto se aplica en Argentina, por eso les digo, sé que en España sí. No sé si se puede aplicar en Argentina. Pero habría que ver, ¿sí? Por lo menos, no sé, si hay otros lugares del mundo donde se aplique, sépanlo. ¿Sí? El mail de chantaje que les están enviando va a tener valor jurídico y sirve para una denuncia. ¿Sí? Entonces, esto nos va a poder ayudar con una posterior denuncia de chantaje. Y como les comentaba, si pagamos o cedemos, nada nos va a garantizar que esta persona destruya ese material y que después lo podamos llegar a ver dando vueltas por internet. ¿Sí? Otro elemento que puede aprovechar el extorsionador es solicitar información adicional. ¿Sí? O sea, a ver, piensen ustedes que cuando les muestran esa información confidencial, una persona común, inclusive yo, entra en un estado de miedo total. O sea, es pánico. Si se siente completamente vulnerada, no sabe qué hacer, no sabe a quién correr, no sabe a qué acudir, no sabe qué hacer. Bueno, yo lo que recomiendo primero no ceder, segundo, cambiar las contraseñas, no darle plata, no darle más información personal. Porque aprovechando el desconcierto que vamos a tener en ese momento y el miedo que vamos a tener en ese momento, esa persona, ¿sí? Puede, este extorsionador, puede aprovechar para solicitar información adicional y de esa manera terminar de completar el perfil nuestro. ¿A qué me refiero con terminar de completar el perfil nuestro? Tal vez le faltaba una contraseña, tal vez le faltaba algo para terminar de asustarnos. Eso que le faltaba no lo tenía hasta que nos mostré ese video y nosotros entramos en pánico. No tenemos que hablar más con esa persona, no más contacto con esa persona, ¿sí? Retiren toda la información de las redes sociales, eliminen el malware, pasen antivirus, cambien las claves, ¿sí? Y pregúntense también, no menos importante es esto, si realmente se pueden llevar a cabo esas amenazas, ¿sí? ¿Bien? Pregúntense si realmente se pueden llevar a cabo esas amenazas, ¿sí? Antes de entrar tan en pánico. ¿Bien? Pero el garante es una herramienta que, bueno, la voy a estar investigando, ¿sí? Voy a ver, a ver si tiene valor cubierto a gata. Había que preguntarle a esas personas que, a ese grupo que, con voz en la web, a ver si este garante tiene peso legal, ¿no? La verdad lo vi ayer a momento y la verdad me pareció interesante. Bueno, tengan en cuenta eso. Yo lo que recomiendo es que si fueron víctimas de esto, no tengan contacto con la persona de ningún tipo. Bueno, a ver, ya para cerrar estos dos días de seminarios de pseudo-hackers, pícaros o, como yo digo yo, idiotas delincuentes, ¿sí? Directamente o lammers, como ya dije en el seminario pasado, gente que no agrega nada, gente que no, ningún valor agregado, no ayuda. Lo único que hace es simplemente bastardear el, bastardear, ¿eh? Lo busqué, lo busqué en el diccionario a propósito para este día de seminario, porque me ha quedado trabado la clase pasada y el seminario pasado y lo busqué especialmente para hoy. Bastardean, y lo voy a decir varias veces, ¿sí? Bastardean el término hacker. Bastardean el término hacker, que en verdad el término hacker es bueno, es alguien curioso, es alguien creativo, es alguien que es algo que tiene, busca la falla, es alguien comunitario, ¿sí? Durante el curso de ethical hacking también vemos lo que es el hacker ético, ¿sí? Hablamos respecto de los principios del hacker ético, bibliografía del hacker ético, ¿sí? Quienes pensadores que hablaron sobre ethical hacking. O sea, de verdad, o sea, no, 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 no es cosita bajada de internet, ¿sí? O sea, hay autores que escribieron sobre esto, de dónde sale el, el, el término de ethical hacking, ¿sí? Bien. Vamos a ver respecto a algunas conclusiones, sí, vamos a hablar de unas conclusiones que por lo menos yo tomé del seminario, un montón de conclusiones para hablar, yo lo que tomé particularmente, ¿sí? La primera conclusión que se me vino a la mente es que primero tenemos que tener extremo cuidado con la información que uno sube online. Va, no tener extremo cuidado, sino que siempre que subamos algo a la red tenemos que tener la plena, total y completa seguridad y partir como una hipótesis, ¿sí? Con un valor de verdad verdadero innegable, que esa información jamás, jamás va a poder ser borrada de la red. Información que suben a la red nunca se elimina. No importa que hagan denuncias, no importa que llamen a Facebook, llamen a Google, llamen a Chuck Norris, no interesa. Nunca se va a borrar de la web, eso sepa. Entonces, tengan mucho cuidado cuando ustedes suben algo a la web. Tengamos esa premisa, no importa dónde, cuán escondida está esa información, siempre va a quedar interna, ¿sí? Podemos hablar de la deep web, fíjense que ni siquiera hasta cosas de la deep web se llegan a borrar, ¿sí? Podrán pensar que la información más intrascendente puede no traer ninguna consecuencia negativa para ustedes, pero hay mucha gente que a su vez utiliza imágenes para que quede su identidad resguarda también. Vamos a ver un ejemplo. Si vamos a entrar de nuevo, no sé para qué cerré Firefox, ¿sí? Hay mucha gente que utiliza su propia imagen, o sea, la imagen de ustedes, para resguardar su propia identidad, ¿sí? Bien, sí, vamos a entrar a una página. Esta página deben existir miles, tal vez ustedes conozcan más páginas que yo. Esta página se llama ManyCam, ¿sí? Esta página ManyCam lo que permite es, en base a, a ver, poner efectos en la cámara, pero no solamente eso, sino que en base a una grabación que ustedes tienen, en base a lo que sea que ustedes grabaron, lo pueden poner y ser reproducido como si fuera una webcam. O sea, les cree una webcam virtual y reproduce lo que a ustedes le pasen, una foto, un video. Entonces, imagínense que grabaron una sesión con nosotros, ¿sí? O sea, ¿qué podría pasar con esto? Es simple. El escámer o el chantajista graba la sesión con nosotros, pero graba la sesión, nada más, listo. Pasa con una sesión grabada, un chat y nada más. Para nosotros va a quedar como un chat simple. Ahora, luego, este chantaje, esta persona que hace el chantaje, es este escámer, va a usar ese video de la webcam para realizar algún tipo de abuso o algún tipo de ataque de manera totalmente anónima, ¿sí? Podríamos decir que no hay que fiarse 100% de la persona que está del otro lado. Otra premisa básica. Entonces, la persona grabó nuestro chat y ese MP4 que tiene con nuestra webcam, riéndonos, chateando, mostrándonos, sin hacer nada privado, nada. A ver, a mí me gusta decir nada fuera de lo común, ¿sí? Porque es muy común, ¿sí? O sea, nada privado, ¿sí? Nada impúdico. Noten la ironía, ¿sí? Lo grabó y después utiliza eso haciéndose pasar como que es el mismo, ¿bien? Entonces, nunca hay que fiarse 100% de la persona que está del otro lado, ¿sí? Primero y básico, jamás tenemos que fiarnos de lo que es el nick. Puede parecer estúpido, ¿sí? Pero algo que dice, no sé, Buenos Aires, no sé, Guido BS 17. Guido, Buenos Aires, hace un Guido que tiene 17 años, Buenos Aires. No, hay gente que realmente se fía de eso. No hay que fiarse de eso. Puede parecer estúpido, ¿sí? Pero a ver, nosotros, por lo menos yo tengo 30 años, ¿sí? Yo particularmente empecé a acceder a internet desde los 15, ¿sí? Tengo 32, perdón. Tengo 17 años a acceder a internet. Hay gente que tiene 13. Hay gente que yo tengo más tiempo de vida que la gente que empieza a accederse y no sabe de estas cosas. No pensemos que somos nosotros, nada más. Pensemos en el usuario final, final. Pensemos en la persona de 13 años, de 15, de 14, que está accediendo por primera vez, o de 8, de 9, que accede por primera vez en internet, ¿sí? BSNIC tal vez piensa que es real, ¿sí? Que es una persona, es Guido de 17 años que vive en Buenos Aires, ¿sí? Una buena práctica también cuando nos unimos, y esto es muy importante, que no se habla mucho, ¿sí? Cuando nos unimos a alguna red social, ¿sí? Cuando nos unimos a alguna red social, tenemos que establecer los límites y los objetivos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar? ¿Qué límites no voy a cruzar cuando me uno a esa red social? O sea, saber esto nos va a ayudar a ver qué precauciones tomar ante la información que estamos dando. Y en base a esos objetivos, qué red social es la más adecuada. Si yo uso Twitter, lo uso de manera profesional, voy a dar cierta información. Si yo uso Google+, y lo uso de manera profesional, doy cierta información. Si yo uso Facebook, y lo uso de manera familiar, doy otra información. ¿Sí? Si yo uso Facebook, y lo uso para conocer mujeres, para hacer cualquier tipo de chat, chat privados, voy a colocar otra información. Y al colocar esa información, al exponerme a hacer ese tipo de chats, ¿sí? Voy a tomar ciertos recaudos que tal vez no tome en Twitter. Esto es muy importante. Muy importante. ¿Sí? Cuanto más me expongo, más recaudos tengo que tomar. ¿Sí? ¿Cuánto esto? Entonces, primero cuando uno una red social, primero me tengo que preguntar, ¿cuánto estoy dispuesto a exponerme? En base a eso, ¿qué medidas de precaución voy a tomar? ¿Sí? Y otra cosa muy tonta, ¿es necesario tener siempre la webcam apretándonos? O sea, ¿puedo yo tranquilamente hacer esto? Y listo. Y ya está. ¿Sí? Hay etiquetas que se pegan en las webcams. Vienen ya preparadas. Son etiquetas que se pegan alrededor de la webcam y se ponen, se sacan, se ponen, se sacan. No dañan la webcam y simplemente la tapan. No tenga la webcam expuesta todo el tiempo, o sea, que no hace falta. ¿Sí? El otro día en un programa acá, en CQC, en Argentina, mostrán, bueno, es una persona, mostró cómo tranquilamente le mandó una página fake como esta, le hizo abrir un puerto y podía tomar todas las teclas que estaban tipiando y le contundaba la webcam. ¿Sí? Y él aclaró que en Mac ni siquiera se prende la luz de la webcam cuando la enciende. ¿Sí? Otra cosa que se tienen que preguntar a ustedes cuando se están exponiendo es, si van a hacer lo correcto no es pensar en el mundo real, yo haría esto, o sea, no en el mundo virtual de la webcam, en el mundo real yo hago esto. ¿Sí o no? ¿Bien? Entonces, de nuevo, lo que suben en la web nunca desaparece. Trabajen con esa premisa, ¿sí? Y por último, y ya para cerrar el seminario, ¿sí? Los que quieran pasarse al chat, ahí tienen el paso a la dirección mía de chat. ¿Bien? Los que quieran pasarse al chat, que váyanse conectando. ¿Sí? Por último, y esto es inevitable, aunque nosotros no figuremos, y esto, a ver, esto lo aprendí, lo explicó una persona en la eco-party del 2011. Aunque nosotros no figuremos en ninguna red social, igualmente vamos a existir. El anonimato total y absoluto en la red es imposible. ¿Sí? Y ya va a saltar uno en el chat que me diga, yo no tengo Facebook, yo no tengo Twitter, yo no tengo email, yo no tengo nada. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo 150 contactos en Facebook que me están apuntando a mi dirección email? ¿Qué pasa si en Facebook me etiquetan con mi nombre y apellido, aunque no tenga, aunque no esté en Facebook? Uy, acá está Alejandro. Chup, Alejandro no tiene Facebook. Estamos, ¿sí? Uy, acá está Ale. Chup. Ale no tiene Facebook. No importa. Chup. Si la misma persona me pone 150 etiquetas, Alejandro Dravenche, y el amigo de esa persona pone 48 etiquetas, Alejandro Dravenche, y el otro amigo pone 200 etiquetas, Alejandro Dravenche, y todos son amigos en común y apuntan a Alejandro Dravenche, Alejandro Dravenche existe. Existe y es esa persona con esa cara. Encima nosotros a veces somos tan ignorantes que entrenamos a Facebook. ¿Sí? Uy, acá estoy. Entreno a Facebook. Esta es mi cara. Entonces, voy a buscar a Alejandro Dravenche en un montón de fotos. Y ahí salta la duda. ¿Por qué Alejandro Dravenche no tiene nada? ¿Se entiende? El anonimato en la red es imposible. Convivan con eso. ¿Sí? Si no lo hago yo, lo van a hacer los demás por mí. ¿Bien? Bueno. Seminario cortito, ¿sí? Fue seminario muy práctico, pero no por menos interesante, ¿sí? Tengan en cuenta mucho eso. Tal vez ustedes ya sepan mucho de esto, ya. O por lo menos les haya servido para dar un marco conceptual firme a lo que ustedes ya sabían. Pero no piensen ustedes, siempre piensen también en los más chiquitos, ¿sí? En gente de 13, gente de 10 que no conoce estas cosas, ¿sí? A ver, la gente grande se puede defender sola, los chicos no, ¿sí? Y que pongan un video privado de una persona de 40 años, sí, bueno, yo qué sé. Ya está, tengo 40 años, tengo 32 años, ¿qué van a ponerse? Ya está, ríganse si ponen un video privado mío, ¿sí? Ahora, a un adolescente le pueden, y esto es lo que yo les decía en un momento, ¿sí? Y voy a ser muy duro. A un adolescente realmente y literalmente le ponen eso y le cagan la vida. Le cagan la vida al adolescente. ¿Sí? Entonces, es muy importante esto. No es chiste cuando se va a hacer la denuncia porque están jugando y de verdad es algo muy importante, ¿sí? Entonces, es muy importante seguir insistiendo que se tome la real dimensión de esto, de lo que pasa cuando se hacen con estos videos privados. Por eso yo digo, no son pseudo-hackers ni son nada. Son idiotas y delincuentes, directamente, ¿sí? Bueno, ahí tienen la sala de chat, ¿sí? Y si les interesa mi Twitter, acá lo tienen, arrobaicarudelabasto. Esperen que les voy a poner el, por las dudas, en la pantalla. Y escriben la pantalla. ¿Sí? Bien, es arrobaicarudelabasto, mi Twitter, ¿sí? Si quieren seguirme, si quieren insultarme. Bueno, si insultan, insultenme por mail, ¿sí? Que es alejandro.dravenche, arroba carreralinux.com.ar, ¿sí? Acá tienen mi Twitter, acá tienen mi dirección de correo. Cualquier duda sobre cursos de la academia es informes, arroba carreralinux.com.ar, ¿sí? Bien, y acá viene la parte de publicidad, 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 PNT, ¿sí? Bueno, muchos de estos conceptos se ven en la academia. Sí, los conceptos que vimos en el seminario pasado también, de mi de Letical Hacking, DNS, configuración de Apache. Los vamos a ver durante la, se ven durante el curso de, que brinda la academia. ¿Sí? Espero que les haya gustado, ¿sí? Particularmente, sí, recomiendo que tomen los cursos. O sea, a veces son tutores muy capaces, ¿sí? No tengo, yo particularmente por lo menos no tengo ningún problema en decir no sé, ¿sí? De hecho, hoy hubo una persona que nos corrigió una cosa de un documento que había subido. No es que corrigió, sino que prestaba confusión, ¿sí? Estuvo bueno, no hubo ningún problema. Hicimos el FDR, está así. Corrí, la verdad que está bueno. Yo todos los cursos aprendo ahí, ¿sí? Cualquier duda respecto a esto. En los cursos se abran acá en muchos temas, ¿sí? Tanto lo que es la parte de operación Linux, conceptos básicos de Linux, conceptos medios de Linux que es administración, conceptos de redes de Linux para que ustedes puedan dar soporte a una PIME, por ejemplo. Conceptos de VPN, cifrado, seguridad, concepto de ethical hacking, monitoreo, ¿sí? Vemos varios temas siempre basados en Linux. Eso es lo que doy yo. Tienen de redes, tienen de programación en PHP, tienen de programación en C. Ahora en poquito va arrancado una de programación en C muy completo. Si toman ese curso de programación en C, tienen, fíjense, porque creo que tienen bonificación en lo que es la parte de Linux, ¿sí? Hay un montón de cursos. Y un montón de seminarios que se dan y un montón de material adicional, ¿sí? Bueno, repito, espero que les haya gustado. Cualquier duda, consulta, sugerencia, no duden en avisar. ¿Sí? En serio, tengan en cuenta mucho lo que les dije y cuidemos a, cuiden, ¿sí? A los más chiquititos, que tal vez mucho a nosotros no nos molesta esto, nos puede parecer un seminario tonto, pero a los más chicos sí. ¿Bien? Abrazo, gente. Nos vemos y si no nos vemos, nos cortamos el flequillo. Chau, chau. Gracias.